El proyecto El Teche, a raíz del año pasado y el tema de la pandemia, nosotros hemos tenido que hacer reajustes dentro de nuestro objeto social para de una manera u otra apoyar a la población y apoyar al gobierno en el tema de las ofertas que estamos dando hacia nuestro pueblo. Hemos tenido que ir reajustando nuestra carta menú en dependencia a las materias primas que de una manera u otra hemos podido gestionar y así hemos creado algunos platos con unos precios módicos y asequibles a nuestro pueblo. En el aula laboratorio, que es donde normalmente nosotros hacemos nuestras clases, las hemos modificado y hemos creado una dulcería. Estamos trabajando con el maestro pastelero Bertos Jiménez, que es el chef docente de nuestro proyecto y se han estado haciendo ofertas para la población de diferentes tipos de dulce, diferentes tipos de cake, con un precio más o menos módico, siempre y cuando los costos de las materias primas nos los permitan. En este tiempo, la Federación ha tenido que hacer un reajuste desde el punto de vista nacional con todas las asociaciones y sus casas sociales para que las mismas puedan apoyar al gobierno y al pueblo en el tema de la alimentación social. Seguimos trabajando en el tema también de las asesorías técnicas directamente en los centros de aislamiento como en otros centros que nos han pedido apoyo en el tema de la alimentación. Nosotros hemos tenido que ir creando mecanismos desde un punto de vista higiénico para garantizar así las elaboraciones, como todo el tema de que no haya contagios dentro de nuestro proyecto. Está limitada, en este caso, la entrada al proyecto. Y en el caso del servicio que es para llevar, de comida para llevar, que se puede hacer también a través del teléfono 7831 1089, se solicita el servicio. En dependencia de la oferta que tengamos, las muchachas, las dependientes, toman el pedido, toman el nombre, como así el teléfono de la persona, y a partir de las 11 y media de la mañana pueden venir a recoger su servicio, en dependencia de la hora también que lo haya solicitado. Hoy nosotros nos mantenemos tratando de apoyar el tema de la higiene en el sentido general y colaboramos también con la comunidad cada vez que hay eventos cercanos para hacerles llegar la alimentación, lo que ofertamos a esos lugares. ¡Gracias!